Solo esperan que se firme el decreto y se publique en el periódico oficial del gobierno del estado para que entre en vigor las modificaciones a la ley general de salud en el estado, donde queda estrictamente prohibido fumar en el interior del transporte público y autos particulares. En caso de que algún pasajero se niegue a cumplir, se dará aviso a la policía preventiva a efecto de ser remitidos a la autoridad municipal correspondiente. Y el segundo párrafo es, los conductores deberán abstenerse de fumar en el interior de los mismos cuando viajen acompañados de niñas, niños y adolescentes. La inobservancia a esta disposición se sancionará como una infracción de tránsito por las autoridades municipales. Añadió que la ley tiene por objeto proteger a los menores de edad y la población en general del humo del tabaco en el interior de vehículos públicos y privados. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades cerebrovasculares, pues mucho de esto es acaso del humo de cigarro, del tabaco. El cáncer de pulmón son los primeros cáncer en el hombre y causas de muerte de los cánceres en general y muchos de esos originados por el humo de tabaco. Entonces, pues insisto, el objetivo de la Secretaría de Salud es la protección a la salud y que las políticas públicas de nuestro gobernador, el licenciado Rubén Moreira, así han sido en general, así ese tema. La salud de la población y eso es un punto muy importante para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Previo a las multas, habrá una campaña de concientización para que los coahuilenses nos vayamos adaptando. Posterior a ello, vendrán las multas correspondientes. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.